Hola, soy Rosy, una de las especialistas de jóvenes aquí en Edgewood. Hoy les quiero platicar sobre lo que es una especialista y los tipos de servicios que ofrecemos. Una especialista de jóvenes es un apoyo que se enfoca en los objetivos y los intereses del tratamiento de los jóvenes. Una cosa diferente sobre nosotros es que trabajamos con ustedes en cosas que les interesan y motivan. Para empezar a trabajar con una especialista de jóvenes, tú y tu equipo de tratamiento platican sobre los tipos de servicios en que te gustaría enfocar. Estos servicios incluyen habilidades de afrontamiento, habilidades interpersonales, habilidades para la vida independiente, exploración de carrera, apoyo recreativo, apoyo a la motivación, apoyo cultural y aprendiendo a tomar decisiones. Cuando tú aceptas atender a una especialista, tienes que comprometerte a los servicios. Antes de empezar los servicios, tienes que firmar un contrato. Con este contrato, prometes a trabajar con la especialista. Y si faltas tres sesiones consecutivas, los servicios pueden ser cancelados. Los especialistas también trabajan con tu equipo de tratamiento. Nosotros nos reunimos regularmente para determinar los mejores apoyos para ti. Algo muy importante sobre los especialistas es que somos denunciantes obligatorios. Eso significa que la confidencialidad se puede quebrar si estamos preocupados sobre tu seguridad. La confidencialidad es muy importante, pero tu seguridad es aún más importante. Si estás interesado a tener un especialista de jóvenes, platica con tu equipo para saber si es beneficioso a referirte a uno. Teniendo un especialista puede ser algo muy divertido y gratificante. ¡Gracias! ¡Gracias!